No sé por qué bailar a mí, no sé por qué me voy a dar No vuelve a hacer y no lo manda, si ya no lo puedes comparar No sé por qué bailar a mí, no sé por qué me voy a dar No sé por qué me voy a dar, no sé por qué me voy a dar No sé por qué me voy a dar, no sé por qué me voy a dar No sé por qué me voy a dar, no sé por qué me voy a dar No sé por qué me voy a dar